Es tiempo de paz, es tiempo de alegría. Soy el Padre Rubén y bienvenidos a El Impulso de Fe. Hoy nos encontramos con un evangelio muy cercano a la vida de cada uno de nosotros. Seguramente alguna vez te quiero invitar a pensar, a reflexionar en esos momentos en que te has sentido desesperanzado, frustrado, que ya parece que todo se perdió y que el camino que se recorría no tiene ningún sentido. Es la experiencia de este evangelio de este domingo. Los discípulos de Emaús que caminan desesperanzados a volver a sus labores de antes de sentirse llamados, de antes de sentirse parte de aquella comunidad de seguidores de Jesús. Pero lo más interesante y lo más importante de ese momento es que Jesús se les acerca y empieza a caminar con ellos, se hace el desentendido y empieza a transformar su vida y su corazón hablándoles de la historia, como esos momentos en los que sentimos que Dios ha dejado de estar en nuestra historia. Pero resulta que ha caminado con nosotros. Que arde el corazón cuando reconocemos, después de que todo ha pasado, que Él estuvo allí. Qué grandeza la de Dios, de escuchar de nuestros corazones heridos y desesperanzados nuestras historias, pero Él, con una nueva mirada y transformando lo que somos, nos ha dado signos de vitalidad para reconocer su presencia amorosa que no ha dejado de faltarnos. Hoy tú y yo podemos ser esos discípulos de Emaús que vamos con quejas y quejas creyendo que aquel que iba a venir o aquel que lo iba a hacer, no lo hizo. Pero la resurrección, la vida, ha tenido más fuerza y eso es lo que ha hecho Jesucristo. Resucitar el corazón de aquellos hombres para ir a anunciar que Jesucristo había resucitado y que ya ha vencido a la muerte. Así que tú y yo estamos llamados a eso, a ser testigos de la vida, a ser testigos de la esperanza y de aquel que ha anunciado en nuestras historias su acompañamiento fiel. Que Dios les bendiga.